Y tal vez ahorita estés un poquito apagado y triste Pero yo sé y estoy segura que tú eres ese hombre que vale la pena Eres ocurrente, inteligente y trabajador Y eres capaz de traerle color a la vida de cualquiera que te conoce de verdad Se ve que eres de esos hombres que no se abre con cualquiera Pero cuando tiene confianza, nadie lo para Hablas de todo, de cuando era chiquito, de todo Dices chistes, te diviertes, envías música y eres increíble Y eres de esos hombres que se fijan en cada detalle Incluso en cada sticker que mandas Porque tú tienes un sticker para todo Yo digo que eres bien cursi Y sí, a lo mejor una mujer te rompió el corazón Pero que no se te olvide que nadie merece Tener el poder para apagar tu sonrisa Y nunca olvides que aunque ahorita andas un poquito apagado Cualquiera tendría la suerte de estar con un hombre como tú Que le dedicaras unos cuantos suspiros Y que le guardaras un rinconcito en ese pecho Porque estar contigo, sin duda, debe de ser un privilegio ¡Gracias!